Aplauda al Señor, vamos a darte un fuerte aplauso a Él, alábelo, 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 póngase de pie y siga aplaudiendo. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Se oye una lluvia que viene en el suelo, en la presencia de Dios, es un poder que la gloria que viene a todos, Él llenará. Si seremos a cruz y a pescar, es tu voz, se oye el sol, la lluvia de Dios viene ya, a todos Jesús llenará. Llena hoy, Señor, llena hoy, es de luchar. Hoy tu pueblo se levantará, hoy tu siervo victoria tendrá. El manzador, fuerzas tendrá, el enfermo ya no se verá, al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús salvará. La lluvia de Dios viene ya, cuando sienten la gloria en el cielo, es algo bueno y delicioso, Dios, sus cablos hermanos juntos, y en arbolillas, porque al final de ese salmo dice, ahí envía bendición y vida eterna. La lluvia de Dios viene ya, cuando sienten la gloria en el cielo, es un poder que la gloria que viene a todos, Él llenará. Si sienten la gloria en el cielo, es un poder que la gloria en el cielo, es un poder que la gloria en el cielo, es un poder que la gloria en el cielo. Estás estruendo, se oye el sol, la lluvia de Dios viene ya, a todos Jesús llenará. Llena hoy, Señor, llena hoy, es de luchar. Hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos victoria tendrás, levantado tus fuerzas tendrá, el enfermo sanado será, al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús salvará. La lluvia de Dios viene ya, Espíritu Santo de Dios, llena cada vida en esta carne, llenalo, levanta tu mano, llena hoy Señor. Hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos victoria tendrás, alcanzado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será, llena hoy Señor. Hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos victoria tendrás, alcanzado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será, al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús salvará. Se oye la lluvia de Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Vamos por un minuto, no pares de alabarle, Él está aquí, vamos dale la gloria, dale la gloria al Señor. Alábalo, 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 alábalo. Aquí se cumple tu palabra, que es ahí donde envía Jehová, el juicio que vive eterna, cuando estamos juntos y en armonía. Que caiga ese aceite, mi Dios, como ese aceite de la santa ansión, que caía sobre la cabeza. Le sentía sobre la barba, la barba de arón, cubría la vestidura. Gracias. Gracias.